de la línea del juez norteamericano, ¿no? No va dentro de la línea de Toledo. No, del juez, porque el juez ya dijo que el día 22 debe salir salvo que encuentre otro lugar donde pueda ser trasladado. Lo que pasa es que el juez no se ha pronunciado respecto al tema del peligro de fuga, porque para el juez seguramente ha puesto en peso y la verdad es que desde su punto de vista, las condiciones tortuosas que complotan contra la vida, y ese es el primer derecho en cualquier democracia y cualquier sociedad de derecho en el mundo, por supuesto es lo primero. Me imagino que si eso se resuelve, para el juez queda clarísimo que Toledo va a fugar, por eso está diciendo el cambio en la depresión. ¿Cuál es la condición carcelaria? Exactamente si se puede describir cuál es la situación de Alejandro Toledo. Bueno, es una condición sumamente rigurosa, estricta, aislado, cada 48 horas tiene media hora de patio. Está solo en una celda. Sí, las visitas familiares solo son por teléfono, el abogado puede hacer... No, pero está con el familiar al frente y... No, 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 a través de un video, una cámara. O sea, no es como otros que hay una luna y tú puedes conversar. Y el abogado puede ingresar ciertos minutos, no más conversar y se retira. Ahora, ¿por qué se le ha puesto ese régimen tan duro? Pues la verdad que es muy duro. Ya, pero sale al patio cada 48 horas. Media hora. Media hora sale cada 48 horas. Cada dos días. ¿Y no toma contacto con nadie tampoco en esa media hora? No, pues sale solo un patio a caminar. ¿Eso qué corresponde? Porque es un régimen muy estricto que normalmente se aplica a los homicidas, a los narcotraficantes, a los terroristas, a los lavadores de activos. Lo que pasa es que en dicho penal, cuando tú solicitas seguridad para que no te pueda ocurrir nada, entonces el único lugar donde tienen para ponerte es en un aislamiento. Y el aislamiento implica ese tipo de reglas. Ah, entonces es culpa del Toledo. ¿Para qué ha pedido eso? No, pues que no es culpa. Es la autoridad la que tiene que saber que una persona que ni siquiera tiene acusación va a estar metida en una situación de eso. No, pero ¿quién ha pedido que su vida corre riego, que le puede pasar algo? ¿La defensa de Toledo o no? Está bien, pues. ¿Para qué pide eso? O sea que sí. Pero ¿quién le quiere hacer daño a Toledo? Es que Manuel, Manuel, tú estás yendo al extremo. Eso quiere decir, claro, porque quiere decir que cualquier persona que pide garantías la tiene que poner aislada o enjolada. No, pero ¿quién le va a hacer daño a Toledo? Eso no puede ser. Pero eso no es culpa, claro. A Toledo, en California. Ahí no le puedes echar la culpa a Rafael Vela. Pero ¿cómo puedes saber tú? ¿Qué capacidad tienen? Es tu propia seguridad porque en los penales hay delincuentes peligrosos. Entonces, por tu seguridad, una cosa es el aislamiento, una prevención y otra cosa es un aislamiento en esas condiciones y con esas características. Lo que es cierto es que podrían, digamos, aligerar sus condiciones y además hay un asunto que debería, por ahí debería comenzar la confesión sincera a Alejandro Toledo. Alejandro Toledo es una persona que tiene un problema con el alcohol y una persona que durante 40 años ha chupado todos los días y de repente lo encierran en un cubículo sin alcohol le da síndrome de abstinencia. ¿El señor requiere un tratamiento para eso y una atención para eso o no, Heriberto? Mira. O estoy mintiendo. El informe del psicólogo. Del psiquiatra. El psiquiatra dice que está despeinado, parece loco. No se baña. Imagínate. Toledo no se baña. Mira, el informe del médico que es del penal, que no es un médico de parte del penal, ha descrito cuál es la situación actual emocional, mental y de salud de Alejandro Toledo. Lo ha dicho el médico y el médico ha recomendado que tiene que salir de esas condiciones y que la solución no está llevándolo a otro penal. Esa no es la solución. Pero en serio. Pero déjame terminar la idea. Si le das medio vaso de vodka o de pisco o de whisky, ¿se regula o no? ¿En serio? Se baña. ¿En serio? ¿Se regula o no? Mira, yo creo que los médicos saben cuál es el tratamiento cuando una persona está en crisis emocional. Hay vitaminas que te dan, hay tratamientos, hay determinadas circunstancias que tienen que ver. Yo digo, en vez de hoy estar hablando sobre la posible libertad de Toledo, ustedes están buscando que dicen, no, ¿por qué va a salir? Tiene que quedarse, es alcohólico. ¿Por qué, digo yo, tanta animadversión contra Alejandro Toledo? No, 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 es una explicación a un hecho concreto. Porque cuando un ser humano va a lograr una libertad, la gente lo que hace, no, ¿por qué? Eso no puede ser, el juez ha dicho esto. No. No, hablemos del beneficio de la libertad. ¿Por qué no hablamos de eso? Ya, pero en todo caso tendría que... O sea, ustedes quieren verlo a Toledo en la cárcel a como lugar. No, por eso es Nicolás. No, es que Abimael Guzmán, pobrecito. No, no, no es el deseo, pero es lo que la justicia manda. Es que mira, Abimael Guzmán tiene condena. Toledo ni siquiera tiene acusación, pero lo han puesto en un régimen. Decidió que el juez norteamericano este de segunda instancia ha dicho que colinda con una tortura o tratamiento inhumano. Lo ha dicho un juez, pero no hay incesos. O sea, para todos, yo fui de abogado. Y veo que en el Perú hay un proceso que establece un nivel aparente de responsabilidad de Toledo. Y luego veo que la justicia norteamericana, desprovista absolutamente de interés político, sin ninguna animadversión a Toledo, si es borracho o no es borracho, sin ninguna animadversión a si ha sido ladrón o no ha sido ladrón, coimero o no ha sido coimero. En un asunto de absoluto ajuste a la ley, considera pertinente meterle preso. ¿Qué otro elemento necesita usted? No es Vela, no es Carguancho, no es Chávez Tamariz, es un juez norteamericano con la justicia norteamericana. Manuel, pero cuenta la historia completa. Y otro juez norteamericano dice que el 22 de octubre debe salir y que el tratamiento que tiene colina con la tortura. Por sus condiciones parcelarias. Y ese juez... No, porque no merezca estar preso. Y que si mejora esas condiciones carcelarias, se va a seguir quedando preso. ¿Y ese juez qué quiere decir? Que ese juez no sabe la ley. O sea, ese juez está mal. No, no, no. Está mal sus condiciones carcelarias. O sea, cuando un juez... Perdóname, cuando un juez dicta prisión, hay que aplaudirlo. Pero cuando un juez dice debe salir, Ah, no, ese juez está equivocado. A ese hay que aplaudirle también. Esa es tu lógica. Esa es tu lógica. Hay que aplaudirle. No, porque estás criticando que por qué lo dieron. No es al sincrónico. Eso demuestra que... Lo dije la vez pasada. Ustedes creen en la presunción de culpabilidad. Y nosotros creemos en la presunción de inocencia. Yo lo que digo es que está mal su presión. Lo que está mal es su razonamiento. Porque el juez no está diciendo que esté mal la cárcel para Toledo. Está mal el régimen carcelario de Toledo. ¿Y qué concluye el juez? ¿Y en qué concluye? Hay que darle libertad el 22 de octubre. Ahí está el documento. Si le cambian de régimen se queda preso. No, al revés. Si le cambian de régimen se queda preso. No, ha dicho. Le doy libertad el 22 bajo fianza. Si no le cambian. Salvo... No, no, si no lo dice. Salvo que me demuestre que hay otro penal en condiciones distintas. Por eso. Y hasta ahora nos lo han demostrado. No hay otro penal. Para ese juez Toledo debería seguir preso. No hay otro penal. Esa es la ponderación que hace el juez para resolver. Pregunta, pregunta. Eso es ponderación. Si saliera el 22 va a tener su billete. Este electrónico. Bueno, se supone que ahí el juez va a disponer el grillete. Puede disponer firma. Tiene que establecer cuáles son las normas que deben seguir. Porque el riesgo de fuga... La fianza también tiene que poner el monto. Pero el riesgo de fuga está acreditado, ¿no es cierto? Por eso es que está preso. El señor está mandando mensajes en hebreo a la presa de Israel. Diciendo, espéreme que ya voy. Tenía pasaje comprado para ir a Israel. Si estuviera acreditado, el juez no hubiera dicho libertad. Hubiera dicho, cámbienlo a otro penal y punto. Pero el juez ha dicho libertad bajo fianza. No, el juez... Salvo. O sea, el juez se equivocó. O sea, ahora el juez se equivoca. Ahora el juez no es bueno. No. O sea, cuando dan la prisión de Toledo, el juez es bueno y hay que aplaudirlo. Cuando dan la libertad, el juez es malo y hay que prifiarlo. Su interpretación es caprichosa. No, no voy a volver a repetir. Más bien tú esforzada tu interpretación. Le voy a decir por qué. El juez ha hecho una valoración extraordinaria. Ha puesto libertad y vida. Libertad y vida. Ya he dicho. El régimen de cárcel de Toledo complota contra su vida. Entonces, el primer derecho que tengo que defender es su vida. Por tanto, cabe el régimen penitenciario. Pero respecto de la libertad, dice, si esto sigue complotando, tiene que salir. Pero si eso cambia, va a seguir preso. Va a seguir preso. No, la resolución dice, libertad el 22 de octubre. Ya, vuelta. Textual. Tú tienes el texto. No, tú tienes el texto. Ahí está. 22 de octubre sale libre. Salvo que le cambien. Si no le cambia. Eso es distinto a decir, se queda preso o si no, no sale. Para el juez sigue siendo válido. Que Toledo siga preso. Solo que no en esas condiciones. Escúchame, Manuel. Si fuera así, no hubiera dicho libertad. Hubiera dicho, cambia lo de penal simplemente. Eso es claro. No se hubiera pronunciado por la libertad. Hubiera dicho, tiene usted 48 horas para cambiar. Es un mecanismo de exigencia. Ahora es un mecanismo. Es un mecanismo de exigencia y una posición principista de un juez que defiende el derecho a la vida. Cosa que está bien por encima de Toledo. Se ha dicho libertad. Está muy bien la defensa de la vida. Eso está claro. ¿Tú crees que Alejandro Toledo es inocente? Mira, yo creo en el debido proceso. No, pues mírame a los ojos. Te estoy mirando. ¿Qué Alejandro Toledo es inocente? Mira, hay presunción de inocencia en todas las personas. Pero yo soy abogado, Benicolás. Tú lees la Constitución y dices presunción de inocencia. Podemos abrir los teléfonos. Vamos a abrir los teléfonos. 251-9422-467-4499. Escuchamos. Muy buenos días. Adelante. Ahí tienes unos audífonos por si no escucharas, Heriberto. Adelante. Adelante. Estamos al aire. Sí, aló. Buenos días. Muy buenos días. Lo escuchamos. Le hablo de Boston, Massachusetts. Ah, adelante. Aló. Sí, le hablo de Boston, Massachusetts. Sí, lo escuchamos, señor. Adelante. Estamos al aire. Ok. Lo que está hablando el señor Heriberto Benítez, él no conoce la realidad de la situación carcelaria, la ley de acá de Estados Unidos. Aquí cualquiera que promete un delito tiene que pagar, sea cojo, sea manco, sea viejo o lo que sea. Acá no estamos en el Perú. Eso es lo que están argumentando. Eso no se va a dar. Él va a seguir preso hasta el día de su, el día de su, de su tradición. Es tradición. Él no vive acá y no sabe cómo son las justicias. Usted vive, usted vive, usted vive hace cuántos años en Estados Unidos. Treinta años. Bueno. Bueno, digamos que conoce un poco más de la realidad en Estados Unidos. Son bravas las cárceles en Estados Unidos, ¿no es cierto? Exacto, señor, para eso. Este es un sistema donde se corrige al que comete el delito. Es decir, para que aprenda que no deben de cometer ningún delito. Por eso es que las cárceles son inmensamente terribles. Allá, celda por celda. Una curiosidad, estimado, usted nos sigue, ¿cómo? ¿Por internet? ¿Cómo tiene la señal exitosa ahorita? Por internet, por internet. Qué bueno, qué bueno. Bueno, acá estamos conectados. Y yo creo que están conectados no solo, sino... Y yo... No, está hablando de otra situación. Es otra situación. Dice que las cárceles son duras. Está bien. Prisión preventiva. A todos habría que darle prisión preventiva. El señor ha dicho una realidad. Las cárceles de Estados Unidos son duras. Bravas son. Claro. Eso no está en discusión. Media hora de patio cada 48 horas. Y eso ocurre en Estados Unidos, no en el Perú. No en el Perú. Gracias por la comunicación. Acá Alejandro Toledo estaría ayudando a cortar flores a Alberto Fujimori. Pero ustedes siempre parten. Ustedes parten de la prisión. Acuérdense. Ustedes es pena anticipada, condena social. No, no. Presunción de culpabilidad. Por supuesto que sí, señor. Por supuesto que sí. Pero eso es inconstitucional. Escúchame, a veces no es el razonable. Pero para mí, que soy un ciudadano peruano, y creo que ahí recojo el sentimiento de mucha gente. O sea, alguien... Es decir, todos estos políticos y empresarios inescrupulosos, que no solamente le han robado al país, sino que le han hecho, que es muy grave, Heriberto, un daño moral enorme. ¿Cómo le digo a un chivolo de 15 años del Callao? ¡Respeta la ley! Cuando el presidente se levantó en peso el país. Es decir, cuando las altas autoridades y los empresarios más connotados están metidos hasta el copete en la comisión de delito. Hasta la corona. Vamos a escuchar más llamadas, por favor. Al 251-9422-467-4499. Nuestro tema es Toledo. Y la verdad es que es probable que salga en libertad. Si no, cambian las condiciones carcelarias. Es lo que ha señalado el juez. Adelante, por favor. Escuchamos. Muy buenos días. Díaz, señor Nicolás. Adelante. Yo me llamo Rolando Ucharico. Yo llamo de Puno. Yo no estoy de acuerdo de su liberación de... Señor expresidente Alejandro Toledo. Debe pagar en totalidad el daño que hay de corrupción total en nuestro país. Así mismo, exijo su explicación de su abogado en Perú, ahorita en línea. Explique de manera detallada que no interrumpan su explicación o su defensa del Alejandro Toledo. Muchas gracias. Gracias también. O sea, ¿cómo se puede decir que una persona debe estar en la cárcel si en el caso de Alejandro Toledo ni siquiera tiene acusación? A que no se escape. Escúchame, pues, escúchame. Ni siquiera ha dado su versión. Pero si ya se escapó del Perú. Mira, ni siquiera ha sido oído. Pero mira, ni siquiera ha sido oído. No le han permitido apelar. Le han violado el debido proceso. Lo meten a la cárcel. El juez americano dice el 22 sale libre y todos protestan y reclaman. ¿Por qué? Cuando debería ser al revés, debería decir, señor, me parece bien que el juez haya respetado el debido proceso. Y como ha dicho Manuel, la integridad, la vida, están por encima de todo y hay que darle libertad. Esa es la conclusión. Pero ustedes se han enojado, parece, con la decisión del juez. Parece parcializada su opinión. Para nada. Y es lógico que sea parcializada. Yo creo que hay con Alejandro Toledo que se quiere escapar. Y como siente que no hay garantías en Estados Unidos, también se quiere escapar a Estados Unidos. Y ese es el riesgo. Y si el juez lo deja en libertad y se escapa, el juez que tomó esa resolución va a tener que asumir también la consecuencia. Y además hay otra lectura, Heriberto. Porque a todo eso que tú llamas arbitrariedades en el Perú, un juez norteamericano ha señalado que no hay ningún tipo de peligro, perdón, persecución política, ha validado el proceso de extradición, ha ordenado la cárcel. Y un segundo juez está diciendo que las condiciones carcelarias afectan la vida de Toledo, por lo tanto hay que cambiar las condiciones carcelarias. Vamos a escuchar otra llamada. Si no, sale libre. Escuchamos otra llamada de nuestro público. Adelante, por favor. Muy buenos días. Buenos días. Sí, estamos al aire. Adelante, escuchamos. Aló, buenos días. Nicolás y Nicolás Lucas. Manuel. ¿Cómo está? Yo digo, a nivel nacional e internacional, yo creo que hay que ser una persona bien ciega, sorda o muda, para no darse cuenta lo que el señor Toledo ha hecho. Siempre todos los funcionarios que están a gobernar siempre tienen testaferros. Y es una cosa bien lógica que todo el mundo, hasta un niño de cinco años, se da cuenta que el señor Toledo sí ha hecho cosas inseguidas en el perjuicio del país. Y lo que el señor Edilberto lo defiende es por amor a la chancho. Nada más. Gracias. Gracias. Ya ves. ¿Se puede saber quién paga los honorarios de Edilberto Benítez? Todavía no se paga. Está trabajando así. Ese es el ahorro de su vida, doctora. Todavía. Ese es el ahorro de su vida. En su momento tendrá que venir. Ese va a ser más fuerte que su AFP, ¿eh? Pues, pero yo te digo una cosa. Ya es buen tiempo, ya es buen tiempo. Mira, si tú coincides. Mira, todos los que llaman. Mira, escucha. No me digas que no has cobrado ni un dólar, Alejandro Toledo. Hasta ahora no. ¿Por qué tengo que mentir? Hasta ahora no. El día que cobre, giraré mi boleta y ahí estará el ingreso y todo el mundo sabrá. Toledo va a tener que calcular exactamente que su fianza, el pago de Edilberto Benítez, porque de esos motos creo que vamos a hablar. Mira, todas las personas que opinan parten de la base de que Toledo ya es culpable. Todos. Y Toledo ni siquiera ha dado su versión. Pero es que Toledo está actuando. Entonces, tú tienes que entender que todas las personas, mira. No solamente hay las evidencias que ofrece en todas las fiscalías, sino hay su comportamiento. No está huyendo de la justicia peruana y ahora quiere huir de Estados Unidos para que no lo extradite. Si vendría mañana, hablaría cinco horas con el fiscal y seis horas con el juez. O sea, no se toma su declaración porque se ha fugado. Pero mira, si hubiera un debido proceso y garantías, podríamos haber un resultado eficaz. Pero todas las personas, no solo Toledo, todos tienen el derecho a contar con garantías. Y acá un juez norteamericano dice, debe salir el día 22 y todos protestan. Entonces, ¿cómo es posible? Porque no queremos que se fure la lectura de los hechos. Claro, pero ustedes dos son los primeros que están piteando. Otra llamada. Como tren de sierra están piteando. Al 251-9422-467-4499. Hola Perú, buenos días. Aló, buenos días. Le escuchamos, adelante. Bueno, en realidad sí, Toledo debería, y la hizo mal porque él si estuviera preso acá en el Perú, estaría chupando de feliza. Entonces, Taro Tepano va a terminar en el Perú y va a decir que es su trago ahí, porque acá en las casas se les desfiltra todo, ¿no? Pero quiero aprovechar otra cosita para decirles y me saquen la duda. También del tejido Toledo, después de que hayan las elecciones, que dura un año y medio, los congresistas tipo Becerril, Bartra, ¿pueden ser reelegidos? Esa es una buena pregunta. Los constitucionalistas dicen que no, pero de hecho va a ser un tema de debate y la posibilidad está latente y lo tendrá que definir el jurado si es que hay alguna reelección. La lectura de los constitucionalistas es que este es un periodo legislativo que termina el 28 de julio del 21 y que lo que dice es que no hay elección para un siguiente periodo. Se establece periodo 28 de julio del 16 al 28 de julio del 21. Sin embargo, su duda va a ser sin ninguna duda abordada en el momento que ocurra algún intento de reelección de estos parlamentarios. Además, yo me hago la pregunta, ya hablando del caso de Becerril, por ejemplo, y reconociendo que el fujimorismo es un sector político que existe en el Perú, ¿no es cierto? La gente que cree que Fujimorio ha sido el mejor presidente de la historia del Perú y de ese recuerdo, digamos, vive. Está bien, es absolutamente respetable. Claro que sí. ¿No hay alguien mejor que Becerril para representar esa corriente política? Por favor. Entonces eso depende también de los propios ciudadanos, de los propios simpatizantes y miembros de los partidos. Pero si ahora dicen que hasta Keiko quiere ser candidato, ya sabes que la situación va a seguir casi igual, ¿no? Dicen que va a ser la cabeza. Bueno, yo no sé si es número uno de la lista. Nicolás, yo no sé si la gente, porque mira, la gente elige lo que le ponen. Y cuando la gente no elige lo que le ponen, la bendita cifra repartidora interpreta una voluntad no expresa. Porque la gente no ha votado para 73 parlamentarios de Fuerza Popular. La cifra repartidora ha... Porque la gente vota por la lista. La gente, claro, votó por Keiko sin duda. Votó por su lista parlamentaria sin duda. Pero luego la arbitrariedad dictatorial de la cifra repartidora hace una interpretación. Dice, como han votado tanto, por lo tanto le corresponde tanto y te mete 73 parlamentarios. Eso tiene que cambiar. Claro, porque si fuera 73, por lógica debería tener más del 50%. Y no ha tenido nunca. Es la cifra repartidora la que ha ido. Mándale mi recado otra vez ese. Alejandro. No puedo, pues, si está reclutado. Más bien el 22 que sale libre. El 22 que sale libre. De repente lo puedes entrevistar. De una vez, no nos va a perder el tiempo. No, pero de repente el 22 ya lo puedes entrevistar, pues estará libre. Pero yo creo que lo importante... Mira, lo importante de esta resolución judicial es que el juez sea pronunciado por una libertad, salvo que la autoridad norteamericana demuestre que hay otro lugar. Otro lugar no hay porque el propio médico ha dicho que en cárcel no se va a curar. Y cuando lo vio el primer juez, pero mira, cuando lo... Pero escúchame, cuando lo vio el primer juez, le dijo a la autoridad norteamericana, le dijo, hay otro penal donde lo puedan trasladar. Y ellos dijeron, vamos a consultar al Marshall, o sea, al jefe de los penales. Pasaron dos días y no encontraron el lugar. Entonces, si no lo encontraron hace un mes, menos lo van a encontrar ahora. La deducción lógica sería que Toledo debe salir en libertad. Es lo que esperamos. Y que el proceso continúe. No, esperamos, no, espera usted. No, esperamos. Cosa que está bien, cosa que está bien. No, es que la gente cree en la libertad, pues. Ustedes, por eso hay que pensar... En la libertad con razón, no en la libertad de quienes han hecho lo que han querido mientras han tenido el cargo y la responsabilidad de Manuel este país se han hecho realmente, pero... Manuel, el trámite de extradición va a seguir. La segunda etapa va a ser el tema de fondo. Pero nadie nos asegura que cuando sale Toledo, Toledo se va a ir. Pues esa es la idea. Por eso el diario Exitosa hoy es firme. Que no escape la portada de Exitosa. Es que eso es lo que ustedes están construyendo. Una probable fuga, una culpabilidad. O sea, hay que hacer garantías. O sea, había comprado sus pasajes a Israel para qué, para ponerle mi patrón. No había comprado pasajes. Sí había comprado. No, había una reserva anterior. ¿Y eso qué? Anterior. Se ha mandado un mensaje en hebreo. Ha dado un mensaje en hebreo a un medio de comunicación israelí diciendo ya voy para allá, espérenme. Y no hay... Pero por supuesto... ¿Por qué está preso? Está preso para que no se escape de allá y pueda seguir el proceso de extradición. Esa es la argumentación del fiscal que la ha reiterado en la última audiencia. ¿Y el juez qué ha hecho? ¿Se la aprobó? No, pero el juez ha hablado de otro tema. El juez está hablando de otro tema. Está hablando de condiciones cancelarias. Ha dicho su condición. No tiene cuándo perder. No, por supuesto. Lean bien la resolución y conversemos otro día. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buenos días. Antes de la pausa, un mensaje para ustedes. En Caja Trujillo, esta Navidad, tú eliges tus regalos. Caja Trujillo, 35 años impulsando a los emprendedores del país. Volvemos.